Vale, vamos a analizar una partida de un G-Jungla que es maestro contra un Eco-Jungla, ¿vale? Pero, más que nada trigo este vídeo, sé que muchos diréis, bah, ¿para qué traer un maestro G y tal? Si es súper fácil de usar, no os digo que no, es muy fácil, estoy muy roto. Pero en el dos saltos es un poco diferente, pero lo trigo más que nada porque mirad el mid que tiene su equipo, ¿vale? Es un Tarik, con el ítem de soporte, o sea, se van a hacer el tema del funneling, ¿vale? Sé que el funneling lo nerfearon, pero sigue estando viable, ¿vale? Puede seguirse usando, que digamos que es algo así muy resumido, como que Tarik que está en mid, farmea solo las hitas, ¿vale? Y intenta mantener la línea neutral, en plan la línea en el medio, siempre que pueda. Y entonces lo que hace G es farmear la jungla con Tarik de vez en cuando, dándole escuditos y curándole y haciéndole stun a la hora de hacer picuchillos, o a la hora de hacer a lo mejor los lobos, o a la hora de hacer los bichos de río, va con G y tal. Y G a la par también va de vez en cuando a mid y se queda la oleada entera, ¿vale? Es algo así muy resumido. Y como Tarik lleva el item de support, aún yendo a mid, pues consigue oro casi de gratis, ¿no? La cosa de Tarik que es mantener la línea. Y bueno, vamos a hablar de las runas que lleva. Conquistador, ¿vale? Cuanta más acumulaciones más daño, y con el máximo acumulaciones te curas bastante. Triunfo para recuperar vida y mana cuando matas un objetivo o asistes. Celeridad, la leyenda celeridad para golpear más rápido. Perfecto sobre todo por el tema de la pasiva de G. Y luego, y por el CD de la Q. Y luego, la cuarta runa está de aquí de precisión, que no recuerdo cómo se llama ahora mismo. Golpe de abajo puede ser, no me acuerdo. Bueno, es para reventar a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Y luego está, colección de globos oculares está aquí, de la dominación, que es para conseguir más daño. Cuanto más kill y asist lleves. Y luego está de cazar voraz, creo que se llamaba. Es que me hago un lío con esta. No sé si estará cazar voraz. Bueno, da igual. Te curas con las habilidades que tires, ¿vale? Hay mucha gente que juega con esta en vez de colección de globos, ¿vale? Para conseguir letalidad y demás. Pero eso depende del equipo enemigo que tenga, ¿vale? Si el equipo enemigo no tiene ningún tanque, pues a lo mejor te renta letalidad. Pero si no, no. Bueno, espero que no os moleste la música de fondo que tengo puesta y tal. Yo creo que está acorde con el sonido del juego y con la de mi voz, ¿vale? Si escucháis de fondo a un perro, es que está ladrando. Y si escucháis de fondo a un viento y tal, es que tengo ventilado por eso. Porque si no, me aso. Hace un calor de la hostia. Bueno, allí ya sabéis que es un campeón para empezar a machete, ¿vale? Los campeones a machete no se suelen hacer los picuchillos. O tenéis un... Hostia, está muy alto esto, yo creo. Tenéis un... Tenéis un vídeo sobre rutas de jungla en mi canal, ¿vale? Ponéis rutas de jungla, gogope y ya está. Se suelen hacer el red y luego los golem. Y de ahí no se hacen los picuchillos. Pero Yi es una de las excepciones, ¿vale? Que es un campeón que va con panchete y sí se puede llegar a hacer los picuchillos perfectamente. Digamos que se puede farmear la jungla él solo. Y encima, como va con lo de Tarik, pues mejor aún. Él es más fácil, ¿vale? Y ahora veréis el porqué. Están vinculados, ¿vale? Veis aquí arriba de lo de Yi, veis unas piedras azules. Esto de aquí, no sé si sale el click del ratón. Espero que sí. Digamos que encima de la cabecita allí sale la mierda esta azul, ¿vale? Digo la gila. Pues eso es que está vinculado con Tarik. Y ahora Tarik, por ejemplo, le ha puesto un escudito con la... Le ha puesto el escudito y encima le ha metido el stun, ¿vale? De la E, por ejemplo. ¿Ves? Digamos que lo que hace Tarik es ayudar a Yi a la hora de hacerse la jungla y mantener la línea más o menos ahí. No puseada, sino despuseada, la mantiene neutral. Entonces Yi lo que hace ahora es, va en línea, aprovecha los ataques básicos de Tarik. Entonces el gordo lo más seguro es que se lo deja a Tarik, porque tiene lo de triunfo, lo de litem de su porbes, y los dos ganan oro y experiencia. Entonces Yi se ha llevado ahí una oleada, que quieras que no, son 14 minos más 14 de oro que lleva. Más 14 de oro, más 14 de oro, más 69 de oro del gordo y tal, tal. Y parece una tontería, pero es la hostia. Entonces Tarik lo que hace es, como han pusado la línea, pues ahora Tarik lo único que puede hacer, en vez de quedarse en línea haciendo el gilipollas, pues va con Yi y así se farmea más rápido la jungla, pero le deja siempre las cosas allí. Me comete un poco Yi por encima, ¿vale? Cada X ataque básicos tiene la pasión, que es un doble básico, ¿vale? Y luego la Q, pues bueno, es intergeteable y da todos los objetivos que ve, ¿vale? Luego la W te curas, canaliza y así te curas, y la E, digamos, que aumenta tu daño físico, en plan, tu daño a la hora de dar básicos, ¿vale? Ni más ni menos. ¿Ves lo que hace Jhon Dani? ¿Qué es? Entonces, hace es que Yi farmea mejor la jungla y eso, pero a la par también intentas que la línea de mi no se puse mucho. Pero más que nada, lo del tema de que se puse la línea da un poco de igual, ¿vale? Porque es hasta mejor, porque si la línea enemiga se pusea como acaba de pasar ahora, pues toda esta oleada se la queda Yi, ¿vale? Es tan simple como eso. Y ya de paso, pues bueno, como Ateli lleva el ítem de support, pues va consiguiendo oro, de... en plan de manera... en plan solo. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente Taric se queda un poquito por detrás, porque no consigue la experiencia y el oro suficiente, pero aún así renta bastante. Porque veis que Yi ya verá como lo bien que escala. Lo más seguro es que escale muy bien. ¿Y cómo va con Taric? Que el jungla enemigo no puede pelearle. Porque si va con un puto Taric, tío, que le pone armadura, le cura, le pone... Double Stun. Tiene el tema luego de la ulti, que eso ya lo veréis. Pues es que imagínate, si tú eres el jungla enemigo e intentas hacerte los bichos de río y aparece Yi junto con un Taric, es muy complicado robárselo, ¿vale? Porque tienen las de ganar. Entonces, lo bueno que pasa es que se ha hecho la jungla entera quitando el sapo y se ha hecho los bichos de río. Y ahora, pues en el minimapa, ¿veis? A Echo, no sé si lo habéis visto, está en top. Así que Yi sabe que Echo está en top. Así que no sé si le intentará robar algo de jungla y tal, pero vamos. Vamos, lo más seguro es que vayan al Drake en breves. Ya sabéis que si veis jungla, intentad siempre haceros los objetivos. Son primordiales. Los Drakes y los Heraldos. Siempre que podáis. Además, yo creo que Yi ha ido... No se ha farmeado esa línea porque no sé si se va a hacer vale los pichos chiles. Vale, parece ser que la oleada se la ha dejado a Taric, ¿vale? A lo mejor es porque se está quedando un poco detrás. Yo la verdad es que el funneling no sé mucho que digamos, ¿vale? Porque no lo he probado porque me parece un poco rastreo, un poco sucio. Pero es interesante, la verdad, es interesante. Y ahora ves, se queda allí pues eso. Tres minions más uno que acaba de morir dentro que cabe. No digo que se los queden en plan en la hit porque a veces los falla y tal. Pero bueno, quieras que no, el simple hecho de estar en línea te queda la experiencia de los minions que mueren. Y ya eso ayuda muchísimo. Y ves, Yi, si os habéis dado cuenta, aún no ha baqueado, ¿vale? No ha baqueado y mirad lo bien que está farmando el hijo de puta. Otra cosa a tener en cuenta, ¿vale? Es que va con flash. Con Yi se suele jugar con prender y aplastar, ¿vale? Pero, pero, yo sinceramente siempre juego con flash, ¿vale? Me gusta mucho más el flash en prender. Sí que es verdad que con prender hacen bastante más daño. Pero con nuestro Yi sí que es verdad. Y más si haces funneling que a lo mejor le renta más ir con flash. Sobre todo con un Tarek. Que a lo mejor tú haces el flash Q, llegas a alguien y con el stun de Tarek, que es doble. Porque como está vinculada a Tarek, cuando Tarek mete el stun, lo metes tú también. Y entonces, pues, a lo mejor se le saca más provecho así. Os comento luego. Estad muy atentos a cuándo smitea y cuándo no, ¿vale? Es algo a tener en cuenta, es algo muy importante. De ese calor smitear también consigues algo de vida, ¿no? Te recuperas. Mira, con él estaba intentando le roba un poco de jungla, de bichos de jungla de los golems. El Drey que está apa, así que pensad que intenta meter presión. Bueno, ya tiene la ulti Yi. Ahí Bardo lo ha hecho mal, ¿vale? Ahí Bardo la verdad es que ha gastado el portal... A ver, ha puesto bien el portal, pero se ha metido malamente. Ahí Bardo se se había dado cuenta. Vale, un truco con... Antes de seguir. Un truco con Yi es cuando salgáis el dragón le dais un básico. Y justo cuando el dragón hacía en la que os empuja le metes la Q. Y como te hacéis intergeteable, no te empuja. Vale, ahí Bardo la cagó, ¿por qué? Porque estaba esperando a que la Q de Yi terminase para meterse por el portal. Lo único que ha llevado mal el timing y por una milésima se metió con el portal y entonces Yi se metió con él. ¿Vale? Porque aún no había desaparecido la Q. ¿Ves? Y con Tarik es muy bueno esto, ¿vale? Para robar jungles es la hostia. Porque vas con Tarik y es que es como si fuera... No solo el jungles de Counter Jungle, sino vas con un puto support, tío. Que encima hay mejores estadísticas que flipas. Porque te da más armadura. Luego te cura encima. Luego tiene un stun. Es que juega muchísimo. Y con la ulti te hace invulnerable. Que es lo más interesante. Por eso mismo el funneling se suele hacer con Tarik. Yo creo que el funneling ya no renta con otros campeones. Antes se hacía con otros mid también. Pero siempre ha rentado más con Tarik. Pues yo creo que ahora mismo lo único que se puede hacer es con Tarik. Estamos en el parche actual, por cierto. Así que este es un video nuevo. No es un video antiguo. Le pillas de la página de LOL Corean Pro Replays. ¿Vale? Se llama. Pues si os interesa. Son partidas pues de Pro Player. ¿Vale? Ni comentar ni nada. Son solo partidas. Espero que la camisa no os moleste. Más o menos la he puesto bien. Yo creo que se ve el mapa bien. Y a la vez se ven todos los objetos. Así que... Y a la vez. ¿Veis mi careto? Vale. Pues lo dicho. En cuanto a ítem. ¿Vale? Se ha pillado el primer ítem. Evidentemente se va a hacer el item de jungla. Y como no le llega para hacérselo entero. La navaja de sangre creo que se pillará. Que es el amarillo. El de cristal amarillo. Pues se ha pillado el arco curvo. Creo que se llama. El arco curvo. Pues digamos que es para luego hacerte el... 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 La furia ginso creo es. Vamos. Sí. Creo que incluso para hacerte el item de jungla. Creo que era con arco curvo. Sí. Porque si hay velocidad de ataque. Con lo de la piedra amarilla. Pues nada. La cosa es hacerte objetivos. Dragones y heraldos. ¿Vale? Así que en breve el heraldo está... Tiene que estar atento allí al heraldo. Se lo tiene que hacer en cuanto pueda. Y como tiene a Taric. Siempre puede tirar de Taric. Vale. Como Renekton ahora está en mid. Pues perfecto. Te quedas una oleada para ti solo. Viene bastante bien esto. Pasa una tontería. Pero hacer cosas como estas. No es puso a la línea. Es quedarte los minions que se habría que dar la torre. Y entonces deja la línea neutral. ¿Vale? La línea está de top. La dejas ahora neutral. O sea. Así que se queda justo en el medio. Así Renekton cuando vuelva a su línea. No ha perdido tanto minion. Vale. Van a pelear el... A pelear el heraldo. Como os dije. ¿Vale? Heraldo es importante. No es lo siguiente. Y como es un Yi que se lo farmea rápido. Y encima un Taric. Pues. Estas turcas se lo van a robar. Ni de coña. Vale. Esto es lo que viene a ser funneling. ¿Vale? Es un poco raro. Pero si queréis probarlo con algún colega. En plan. Decirle a algún colega. Y vete con Taric mid. Píllate el item de su portal. Y nos hacemos. Vale. Ahí. Vale. Ahí lo ha hecho bastante. Uuu. Esa ulti de bardo. La ha jodido. Yo creo que para eso el ulti de bardo. Es la jodida. Ha sido buena. ¿Ves? Eso el ulti de bardo lo ha jodido mucho. Ha matado a Yi. Vale. Les comento lo que hizo Yi. ¿Vale? Tiró el stun Eko. Y entonces Yi lo que hizo fue el flash. Muere Horn. Vale. Si muere Horn. Vale. Ha sido medianamente a Wurted. Ahora que Yi tiene. Bueno. Lleva 3 kills. Ha muerto una vez. Y 2 asist. Ahí lo que ha hecho. Ha sido lanzar. Gastar el flash. Para que no le stune a ese Eko. Cosa que no está nada mal. A ser Wurt. Además tiene ahora el buffo del heraldo. ¿Vale? Y eso que hace. Que puedas invocar al heraldo. Y también que puedas vaquear más rápido. ¿Vale? Es como si tuvieras cuando tienes el buffo de varón. Que lo tiras y vaqueas súper rápido. Pues. Parecido. Y ahora nada. La cosa es ir farmeando. ¿Vale? Con Yi. A partir del nivel 6. Es cuando se suele hacerle el gankeo. ¿Vale? Cuando se suele gankear. Pero nunca olvidéis el tema del farm. Porque la gente. Y mucha gente sube al nivel 6. Y ya solo gankea. Y gankea. Y gankea. Y gankea. Y coño. También es importante farmear. Evidentemente. Tienes que. Tienes que. Ayudar a tus aliados y tal. Pero nunca olvidéis. Puse el tema de farmeo. ¿No? Porque he visto muchos Yi. Que solo. Llega un momento. En el que. Solo. Solamente gankean. No se llevan kills ni assists. Y entonces se quedan. Por detrás. Vale. En cuanto a los ítems. Pues ha pillado. El ítem que os dije. ¿Vale? El de. Navaja de sangre. Y luego. ¿Veis? El arco curvo. Era entonces. Para hacerse. Furia game. ¿Sabes? Pues eso. Entonces tenía yo razón. Lo más seguro. Es que se pide de botas. No sé si se pillará. Las de. Berserk. Pero vamos a mirar. También la build de bardo. De Tarik. Que diga. ¿Vale? Porque es interesante. Como están haciendo funneling. Digamos que juegan muy juntos. Vale. Con maestro Yi. La gente se cree. Que como estás muy roto. Tienes que meterte a full. Tú solo y tal. Tienes que meterte. Cuando sea viable. Otra vez. El puto bardo. Que la jodido. Jode mucho. La ulti de bardo. A Yi. La jodí bastante. Vale. Ha sido worth. Ha matado a bardo. Lo único que de Yi. No se ha llevado ni a cis ni pollas. Pero tienen heraldo. Así que ahí está. Lo tira. Evidentemente. El heraldo lo bueno es que. Digamos que paga un cabezazo a la torre. Y mete que flipas. Ahora. Sí. Romperá algunas placas. Y se lleva. ¿Ves? 320 dólares. Un huevo. Es un huevo. Ya solo. Si conseguís que el heraldo. Golpee una vez a una torre. Es worth it. ¿Vale? Por así decirlo. Vale. Ahí lo ha hecho bien. Yi. Y justo ha tirado la Q antes de que Echo entrase en el circulito que crea Echo. Porque si no le haces zuneado. Pues justo antes de entrar ha tirado la Q. Y se hace. Es así. Interjetable. Y entonces el Drake es free. ¿Vale? Los heraldos suelen ser free. Son. Solo. Se pueden hacer de gratis. Siempre y cuando el jungle enemigo haya muerto. ¿Vale? Por entonces nadie tiene smite. Solo tu equipo. Evidentemente. En este caso allí. Y entonces está súper fácil hacerte el Drake. Aunque estén los enemigos dándote por culo y tal. Un buen smite y transmiteas. A pesar que quitas y cientos de vida al smite. ¡Oh! Le ha robado el blue. Puta Kaisa. La ha tirado W y le ha robado el blue. ¡Oh! Mata a Kaisa. Mátala. Vale. Bueno ahí. ¿Veis ese stun que sale ahí raro? ¿No? Vale. Esta es la ulti de Taric. ¿Vale? Por eso está tan roto. Y ahora se hace invulnerable. Tanto Taric como Yi. Bueno. Como los que caigan. ¿No? ¡Uh! Se la hizo a Echo. Ese es el stun de Echo. Joder muchísimo. Si matan a Echo es worth it. Bastante worth it además. Yo creo que lo van a matar. Vale. Perfecto. Sí. Lo matan. ¡Uh! Pues no. Hostia. No me jodas. Vale. Ahí. Vale. Esto es algo a tener muy en cuenta. Lo que está haciendo Miss Fortune ahora es farmear. ¿Vale? Si os dais cuenta. Se ha farmeado la minion. Porque como sabe que va a morir. Pues es mejor. Ya que voy a morir. Me farmeo la minion. Y bueno. Les hago perder un poco de tiempo. Y encima ganar un poquito de oro. Está bien. Vale. Veamos también la build de Taric. Se ha pillado su dario glacial. Que da armadura. Perfecto. Porque así hace escala con la W. Si no me equivoco. Creo que era. La de la armadura. Y dar CD. Daba 20% de CD. O 10% de CD el ítem. Creo que eran 20. No estoy seguro. Y luego se ha pillado la bruta de lucidez. Que lo que se llaman. Que también dan CD. Así que. Y encima hizo lo prohibido. Que también da CD. Digamos que lo que quiere Taric es tener cuanto antes las habilidades. Pensar que así cura más allí. Cura más veces allí. Le pone más armadurita allí. Le puede utilizar antes la ulti. Tiene el tema del stun de la E antes. Etc. ¿Vale? Pero hay un máximo de CD. Que es el 40%. ¿Vale? Así que en cuanto exceda ese 40%. Pues entonces a lo mejor ya no es tan viable. Pero al principio es muy viable. Piarse CD. Y más haciendo fanning. Con Taric. Vale. Y, como os he dicho. Se ha hecho la furia de Guinsoo. Es la típica build que se suele hacer. ¿Vale? Se suele hacer navaja de sangre. ¿Vale? Que es el item de jungla. Y luego se hace el tema de hoja de Guinsoo. ¿Vale? ¿Veis como mola el combo de Taric? ¿Ves? Es que le ayuda incluso estando a distancia. Es la hostia el combo este. El fanning este. Toca las pelotas. Y eso que lo nerfearon. Imagínate lo roto de esta ola. Pues imagínate. Eso sí. Lo tienes que hacer con un colega. Yo siempre lo he dicho. Pues lo haces con un gear y tal. Aunque sepa más o menos lo que es el fanning y tal. No. No. Es mejor con un colega. ¿Por el micro? ¿Sí? ¿Os habláis entre vosotros? Mira ahí pelea. No tiene el ulti 10 la putada. Pero bueno. ¿Ves? Por eso mismo os dije que el flash era muy importante. Y por eso yo con G juego más con flash. Porque a mí me gusta más. Vale. Perfecto. Doble kill. Se matan a horn. Segurísimo. Ok. Ah. Echo. A tomar por culo. ¿No? Sí. Ahí se está curando con lo que doble G. Pero da igual. Echo es Echo. Y espérate que no se haga una penta Echo. Cuadra el kill. Se hace la penta. Porque encima es león. Uh. Se ha japon. Puta leona. Oh. Ahí lo ha hecho bien. Vale. Karma está tanqueando los golpes. ¿Vale? Lo ha hecho bien por... Leona lo ha hecho bien. Hija de puta. El zonias. Oh. Penta que el hijo de puta. Bueno. A ver. En sí no lo han hecho del todo mal. ¿Vale? Bueno. Se lleva una penta aquí. La sí queda de puta madre. Karma lo que ha hecho ha sido tanquear la torre. ¿Vale? Para que Echo se pudiera meter a por Leona. Lo único que Leona entonces ha dicho. Pues ya que me vais a matar bajo torre. Os mata a vosotros. Leona se ha metido. La tira como entero a Karma. La zunea. Y pues se ha metido hasta la cocina. Y ha muerto. Pero bueno. Se ha llevado la penta aquí. Y queda super cool. Vale. Hay un truco que nos dije al principio. Yo cuando voy con jungla. Ah. Con un jungla. ¿Vale? Con G por ejemplo. Me suelo pillar el guarda. El totem guardián. ¿Vale? El ward. Voy a la jungla enemiga. Pongo el ward. Vaqueo rápidamente. Lo pongo al minuto. Al segundo 40 más o menos. Vaqueo y me pido el entero el oráculo. ¿Vale? Es un pequeño truco con... Cuando vas jungla. ¿Vale? Para tener la zona un poco controlada. Pues lo que os dije. ¿Vale? La cosa es hacer objetivos. Dragones y varones. Super importante. Varones también. Evidentemente. Pero... Vale. Ya está. Y otro varón. Ya van dos varones. Está bastante bien. Es que es lo que os he dicho. ¿Ves? Un G farmea super bien la jungla. No sufre nadie. Encima con un tarik al lado. Pues su puta madre. Se hace vamos. Invencible. Es como cuando va con Yumi. Si Yumi aguantase bastante más. Y no fuera tan mierda. Como porque no aguanto una mierda. Pues a lo mejor se podría usar como de funnel. Pero es que aguanta muy poco en línea. Buah. Ese ulti varón le está jodiendo muchísimo a G. Vale. Esa es la ulti varón. Que cae y se hace invulnerable. Cuidado con eco que mete mucho. Vale. Pero G. Ese eco mete muchísimo, tío. Puto. Que asco de allí. Lo habéis visto, ¿no? Vale. Ahora se cura. Perfecto. No sé si va a poder contra eco. Vale. Sí. Porque ha aparecido Renekton. Si no, yo creo que no habría podido. Contra eco. Vale. Está bien. Va a 10-3-5. Buah. Ya va de puta madre. Vale. Se ha pillado. Los ítems que se ha pillado. No se ha pillado la Perserix. Se ha pillado. Ponte a Mercurial. ¿Por qué? Porque así tienes menos CC. ¿Vale? Te CCan menos. O sea, si te stunean y te ralentizan menos. Digamos que el Stunie ha ralentizado. Ahí están. Pero te afecta menos. ¿Vale? Dura menos 6 ralentizados. Dura menos los Stun. La Cervera. Los silencios. Y su equipo. La última bardo le juega mucho el Stunie. Y luego la W Karma también le llega a Stunie. El Stun de eco. Todas esas vainas. ¿Vale? La ralentización de Orn y demás. Y luego se ha pillado capa de Negatron. Que eso es porque te da resistencia mágica. ¿Vale? Cosa que viene muy bien. ¿Por qué? Porque en el otro equipo nadie está haciendo una mierda. Y la única que está haciendo algo. El único que está haciendo algo es eco. Porque. Kai'Sa va 1-5. Karma va 3-2. Era boba mal. Orn no hace tampoco nada. Y estanque. Y eco va 14-5. Así que ha hecho bien. Yo habría hecho lo mismo con Jim. Habría pillado las botas Mercuriales. Por la resistencia mágica también. Y por el tema de los Stun. Y también la capa de Negatron. Por el daño AP. Que sí que es verdad que le está metiendo muchísimo daño. Y eso que va con Tarik. Tarik por su parte se ha hecho el Zeke. Es el ítem este que veis aquí. No sé si. Espero que se vea el click. Es eso. Pero. Creo que lo configure para que se viera. Bueno. Es el último ítem que tiene Tarik en la build. Por así decirlo. El primero o el último. Como lo queráis ver. Se llama el Zeke. ¿Vale? Digamos que cuando lanzas la definitiva Tarik. Pues. Debajo suya. Sale una especie de capa de hielo. Una especie de circulito de hielo. Que quema a los enemigos y se ralentiza. Y encima los básicos de Yi. Queman. ¿Vale? Porque se vinculará con Yi. Aquí ha tirado buena ulti bardo. Pero Yi. Justo al caer la ulti bardo. Pues ha tirado la cual varón. Y así. Pues. Un poco más y se lo roba. La karma. Allí le toca darse la vuelta. No puede atravesar muros. A no ser que haya alguien cerca para tirarle la Q. Esas. Ahí está la ulti de Tarik. Y ahora los básicos de Yi. Queman. ¿Vale? Digamos que hacen más daño. Vale. En cuanto a farm. A farm. 100 de 73 de farm. Lleva Yi. Y 12 kills. En cambio. En cambio. Lleva 14. ¿Vale? Lleva menos. Y lleva 120 de farm. Ugo. Pillar a un Echo es complicado. Me da a mí que le va a costar. Es que corre mucho. Y ralentiza mucho. Y. Como veis. Yi no tiene la ulti. Y si no tienes la ulti macho. Te comes. Al final le pillaré. Imagino. Si. Porque va a leona. Si. Le pilla a leona. Ya está. GG. No me jodas que se escapa. Hijo de puta. Porque ha hecho flash leona. Si no se escapa. Ah. Hostia. Joder. Macho. Que de cosas acaban de pasar. Vale. Al final no se escapa. Vale. Porque justo la tiro a la Q. Y al usar la fruta. Se teletransporta con Echo. Pero hostia puta. Que cabrón. Un poco más si se escapa. El puto Echo. Leona de no haber hecho flash habría japao. LQ. B. Pues es lo que os decía. Vale. Terminas consiguiendo muchísimo muchísimo oro. Se ha pillado a protector de la Akihan. Vale. Se ha pillado al final del ingenio. ¿Por qué? Porque da resistencia mágica. Y además. Porque es la build mítica de Yi. Que digo más que ahora. En los ataques básicos. Hacen daño mágico. También. Bien. Es como el Zeke. Parecido. Y pensar que va con conquistador. Por lo que termina haciendo bastante daño. Encima la velocidad de ataque que tiene Yi es descomunal. Es que son muchas cosas. Tiene que tener en cuenta. Es que Yi estamos rotos. Y con el funneling. Estos huevos más aún. Sí que es verdad que vale. A lo mejor podéis decir. Ya. Pero es que tienen dos support en el equipo. Ya. Pero es que si Yi lo hace bien. No necesitas un mid. Aquí lo han hecho bastante bien. Perfecto. Por eso. Más que nada esta partida. La vi así por encima al principio. Y como vi que estaban haciendo el funneling. Dije. Esta partida. Quiero analizarla. Y como habéis visto. Es súper divertido el funneling. Lo de ir con el Tariq en mid. Y ese que Tariq. Te dije luego el farm. Y cosas por el estilo. Es la hostia la verdad. Lo único es lo nerfearon. Pero aún siendo nerfeados. Sigue siendo la puta hostia. Bueno chicos. Aquí se acaba la partida. Vale. Vamos a pasar. Bueno chicos. Espero que os haya gustado. El análisis de la partida. Vale. Ya sabéis que la página es. LoL Corean Plot Replays. Vale. Por si os interesa. Pues suben partidas de plays y tal. Y bueno. Si queréis que analice a algún otro campeón. Me lo dejéis en los comentarios. Vale. Y lo analizo. Y pues nada. Ha estado bastante divertida la partida. La verdad. Al final quedó 15-3-7 el cabrón. 189 farm. Está bastante bien. Al minuto. Nada. O sea. Si a quien han pasado. 20 minutos de partida. Se han pasado. Así que. Joder. La verdad es que lo han hecho bastante bien. Y lo que os dije. Este es el funneling. Vale. Que está bastante bien. Está bastante roto. Así que nada chicos. Ya sabéis. Si os gusta el like. Si no os gusta el dislike. Dejadme en la caja de comentarios. Que os ha parecido. Y si queréis más análisis. Y un placer. Chao.